Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy quisiera aprovechar y agradecerles a todos por sus lindos comentarios, por su apoyo al canal. Realmente lo agradecemos de corazón. Y también quisiera aprovechar para complacer a muchos que me han pedido de que hable de cómo encontrar a esa primera compañía autotransportista, cómo encontrar a nuestro primer chofer. Y sé que es un reto para todos el entender cómo despachar y no encontrar a esa compañía transportista o a ese dueño de compañía que pueda depositar la confianza en nosotros. Bueno, en este video les voy a explicar tres métodos que pudimos utilizar y quédense hasta el final porque el último puede ser muy importante y novedoso para todos ustedes. Bueno, y sin más comenzamos. Bueno, el primer método es el método tradicional, crear nuestras tarjetas del negocio y repartirlas en diferentes establecimientos, en barberías, restaurantes, principalmente en las yardas donde parquean estos choferes sus camiones. La segunda opción sería explotar las redes sociales. Ya sabemos el impacto que tienen las redes sociales en el mundo de los negocios. Pueden hacerse, por ejemplo, una página web o una página de negocio en Facebook que es gratis. Y ahí pueden interactuar con otras páginas de camioneros de diferentes ciudades donde pueden conocer cuáles son las necesidades de estos dueños de compañía y en qué área nos pueden ayudar. Esto sería muy ventajoso para ustedes. También pueden interactuar con TikTok, Instagram, con un mundo de posibilidades allá afuera en las redes que pueden atraer los clientes que ustedes están buscando para hacer que su negocio crezca, ¿no? Bueno, esta sería la segunda opción y vamos para la tercera, que es la menos conocida. Y es interactuar con las páginas oficiales del DOT, en este caso del FMCSA. Y ahora les explico cómo hacerlo. Una de las opciones que tenemos para encontrar a potenciales clientes, en este caso a dueños de compañías, es utilizar la página oficial del FMCSA. Este es un récord público, por tanto todos tenemos acceso a la página. Te voy a ayudar cómo hacerlo. En este recuadro donde está la opción de menú, vamos a buscar FMCSA Registered. Hacemos clic aquí en Go y aparece este recuadro con las fechas, los reportes y los detalles. Vamos a hacer clic en los detalles y como ven, tenemos la información de las compañías o las nuevas compañías que han ingresado recientemente a la industria. Lo que podemos hacer es sombrear el FMCSA de una de estas compañías y volvemos a la página principal, a la opción de menú y buscamos entonces la opción de Carrier Search. Aquí hacemos clic en Go, pegamos el MC de esta compañía, buscamos y aquí en los detalles abrimos y tenemos la información del dueño de la compañía con el número de teléfono del negocio. Y a continuación, podemos hacer una llamada de cortesía a este dueño de la compañía para ofrecer nuestros servicios como dispatchers independientes. Bueno, esto es todo amigos. Espero que este video haya sido útil, que haya complacido a muchos de los que me han preguntado sobre este tema en particular. Y como siempre, nos vemos en próximos videos. Que tengan un bonito día. Nos vemos.